¡Oh! ¡Hey! ¿Qué pasa, papá? ¡Uma! ¡Uma, uma! Soy Scard y bienvenidos a una nueva serie del canal de este pedazo de videojuego llamado Youtubers Live Un juego que están todos los youtubers jugando y bueno, yo ya me uno al carro, me uno aquí al carro de este videojuego Y me han contado que es como una especie de vida de youtuber, de cómo conseguir ser el youtuber del éxito Y he dicho, pues bueno, ya que no está toda la gente jugando, ¿por qué no voy a ser menos? Así que vamos a empezar a jugarlo, vamos a darle a la nueva partida y vamos a ver la intro y vamos a ver exactamente qué depara este juego Y en cuanto a la historia, por así decirlo Vale, aquí ha dicho que por fin lo ha conseguido Soy el youtuber más popular, muy bien Venga, vamos, vamos, sí, dirijo mi propia network Supongo que tendremos que crearnos al personaje y a raíz de ahí ya vamos viendo Pero al ser el primer capítulo, ya, ya, poquito, poco Ha sido un viaje largo y duro, durito, eh Venga Esta es mi historia Me voy a crear a mí mismo virtualmente Bueno, primero vamos a elegir un hombre, lógicamente, porque las mujeres no sean, no soy una mujer Peinado, ¿qué peinado podemos elegir? Bueno, pues vamos a elegir este parecido porque, bueno, tengo largo aunque tenga gorra Aunque supongo que se le puede poner gorra y demás, vamos a hacerlo lo más parecido Lo más parecido a mí, ¿vale? Vamos a elegir los ojos, yo tengo ojos marrones, pero no los tengo achinados Así que vamos a dejarle estos ojos normales ¿Qué boca le ponemos? Boca... La normal, ¡oh, Dios! Esa es boca de niño, rata, chaval Oh, barba No, 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 esa boca no quiero, la normal Vale, barba ¿Qué barba? Ay, no sale más tipo de barba Uff Claro, yo no puedo ponerme... No hay tipo de barba Bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más joven a mí, ¿vale? Para que no tenga barba Y ahora vamos a ir a lo bueno, la gorra, vamos a ver Vale, gorra tenemos que... Ahí están bloqueadas Pero bueno, vamos a ponerle, no sé, una gorra No, vamos a dejarle normalito La forma de vestir ¿Yo cómo suelo vestir? Pues suelo vestir con camisetas frikis Pero como no tenemos camisetas frikis, por lo que veo Vamos a poner la sudadera Bueno, es que parece rubio, o sea, la tontería Esta naranjita, esta naranjita que me mola mucho, no O esta chaqueta Chaquetita roja, chaquetita Esta chaqueta, esta chaqueta me mola Está bastante guapa Pantalón, pues el primero que pillemos Yo suelo llevar vaqueros Sí, un vaquerito Sí, un vaquero, yo creo O no, este negro o blanco Negro, negro, queda más bonito Zapatillas, pues vamos a ponerle algo tipo Vans No Estas, estas están bonitas O algo más diferente Estas mismo Y gafas y demás No, gafas no tengo Vamos a darle siguiente Personalidad Vale, ¿qué personalidad tengo yo? Lumbreras Juerguista Romántico Enrollado Ricachón Y Superstar Superstar Eres todo un artista Haciendo vídeos virales Bla, bla Ricachón Ricachón no soy Ojalá fuera Ricachón Enrollado Te encanta conocer gente Y cuidar tu vida social Conseguir nuevos amigos Es tu mejor afición Bebé de Juerguista Romántico Venga, vamos a poner Enrollado Sí, porque bueno No sé No creo que viene la gente ¿De qué quieres hablar en tu canal? ¿En serio no puedo hablar de otras cosas Que no sé videojuegos? Bueno, pues venga Pues de videojuegos No me queda otra Y entonces de tu nombre Vamos a poner Scardy Nombre del canal Pues Scardifanda Bueno, no Vamos a poner Scardy también Por poner algo A ver qué sale En esta habitación Empecé a hacer mis primeros vídeos Acababa de mudarme Con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Bueno, ahí está mintiendo Un poco de mi vida Pero bueno Vamos a ver los primeros pasos Que aprendí Para llegar a ser el youtuber Número uno Puedes usar el ratón o teclado Para controlar la cámara Y a tu personaje Objetivos Rota la cámara Con el botón central Azum con la cámara Vale Rota la cámara Con el botón central Vale Vale Vale, perfecto O sea, es como los Sims Es un Sims De toda la vida En estos días Me entretenía Haciendo vídeos De los juegos Que tenía en mi estantería Guardaba juegos En esta estantería Ve a la estantería Vale Venga Voy a la estantería Selecciono un videojuego Y el tipo de vídeo Vale Pero es que no Ah, mira, está ahí Escoger juego Venga ¿Qué juego es? El Empire Planet 2 El de diciembre de 2007 Escoge el tipo de vídeo Pues ahora ¿Qué hay que hacer? Selecciona un videojuego Y el tipo de vídeo Pues gameplay Pulsa sobre el interrogante Del tipo de vídeo Para seleccionar el gameplay Mantén pulsa el botón Venga, empezar vídeo A ver, ¿qué pasa? Fase de configuración En esta fase Debes configurar La web scan Y el micrófono Madre mía, tío Si es que esto es exactamente igual O sea, ahí pone Los visionalos Y los suscriptores Chaval A ver Tu estación de trabajo Tiene de unos puntos De render Limitados Por sus componentes Vale Básicamente me está diciendo Que seleccione el micrófono Vale Bueno Baja resolución Supongo que al principio Tenemos todo esto Porque No tenemos Tanta experiencia Ni tanto Dinero Por así decirlo Virtual Para conseguir más Empire Planet Introduce el nombre Gameplay Vale Uno Lo veo Venga Y ahora vemos Como el chaval Vale Pantalla de juego Grabando Vale En esta fase Te enfrentas a distintas situaciones Escoge tu carta de reacción Tenemos Es decir Siempre que está grabando el chaval Tenemos varias cartas de reacción Podemos elegir Venga pues Un comentario sin gracia Vale Ahora pantalla de juego Tiempo de descuento Para empezar la partida Pues un comentario gracioso Vale A ver Les vamos a dar a siguiente Y dice Crea tu vídeo Arrastrando los clips A la pista de edición Y procura que encajen Lo mejor posible Vale Pues vamos a meter Primero esto Vamos a usar Una monotonía Vale Subida 8 horas Y rende 6,7 Pues vamos a A procesar No le he añadido título No le he añadido nada Pero bueno Por ir mirando al menos Poco a poco Son los primeros pasos Para ir mirando Un poquito a poco Vale He ganado un nivel De edición de vídeo Que eso si me mola a mi Para publicar Para rend Pulsa publicar Para renderizar Y subir vídeo A tu canal Venga vamos Ahora aquí vemos Como se está subiendo Y mientras tanto Leemos Hoy en día Hoy en día Todavía me fastidia Esperar a que suba Un vídeo Al canal Eso si Es emocionante Cuando empiezan A verse las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado Además siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no en el vídeo Pero claro Eso es como todos O sea Necesitamos vuestros consejos Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como lo suspendiera El castigo de mi madre Estaba asegurado Vale La vida del estudiante Para asistir a la escuela Solamente había que salir Por la puerta de mi cuarto Venga pues Estudiar Venga Adiós Scardi A estudiar Vale Ahora ya Y llega otra vez la casita Venga vamos Y ahora vemos ahí Las visualizaciones Y el dinero Que se está recaudando Si quería ver Lo preparado que estaba Para el examen Podía consultar El calendario de mi móvil Pero no todo Era estudiar Y sacar buenas notas También me apetecía De vez en cuando Ir de compras Y ver que novedades había Si Bastante lógico Para ir de compras No hacía falta Desplazarse Desplazarse Me ha salido el andaluz A ningún sitio Por internet Me lo traían A casa En un sentimiento Es decir Usa el PC Para ir de compras Ya estamos en la época De que se hace todo En internet Y podemos comprar En internet Amazing puto Con que es como Amazon Madre mía En este momento Había solamente Tres tiendas abiertas Pero se irían desbloqueando A medida que progresara Vale pues Venga Todas las consolas Vale tenemos aquí Una PSP Yo de dinero Ahora mismo Como voy Tengo 100 dólares De dinero Para invertir Vale pues De aquí no nos interesa nada A ver En Amazing El Half Life El Half Life Que es como Pues mira Vamos a comprar Este juego Si 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 Lo vamos a comprar Vamos a ver Cuales más hay El League Of Giants Hombre Por supuesto Y yo creo Que con esos dos Ya podemos Ya podemos Ya podemos Terminar A ver Donde Donde se le da Aquí a comprar Y comprar Vale perfecto Lo hemos comprado Ya está Si Hemos terminado Vale hemos terminado Ahora ya he aprendido Lo básico Para poder hacer vídeos Y cuidar de mis tareas Sabía que todo comienzo Era difícil Pero la idea De ser youtuber Ay ya ha llegado el paquete Ya lograría quitarme La de la cabeza Tenía que conseguirlo Vale A ver Dame el paquete Vale ya están aquí Ya está la madre ahí mirando La madre ya está mirando Para ver que es lo que hacemos Vale se han unido ahí Vale Y ahora básicamente Lo único que tenemos que hacer Es coger los juegos Y ir mirando Que juegos hay Y grabar juegos Y subir vídeos Pero claro Ahora lo que tenemos Que mirar Vamos a intentar A ver Vamos a coger un juego Vamos a ver El League of Lions El League of Lions Lo tenemos aquí De que está pegando Subidón Ver está de moda el juego Si te has planteado Alguna vez Comprar este juego Ahora es el momento Pues vamos a coger Lo vamos a elegir Y vamos a hacer Un gameplay Vale Vamos a empezar el vídeo Si 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 En baja resolución No nos queda otra Venga pues un sin filtro Monodireccional Vale lo tenemos Perfecto Tenemos aquí Para poder realizarlo Vale League of Lions Gameplay Sensual Vamos a elegir Gameplay sensual A ver si por la palabra De poner Aquí los títulos A lo mejor sale No sé Vale pues ahora El chaval Venga ya se va a crear vídeo Y vamos a ver ahora Que es lo que realizamos Exactamente Encuentras un easter egg Pues vamos a poner Una expresión De felicidad Lógicamente Que más sale Has superado Un reto difícil Un comentario Cantando Comentario De otro Comentario Cantando Claramente Quiero Antes de nada También que me digáis Me digáis consejos La gente que estáis jugando A este juego Porque yo Lógicamente Acabo de empezarlo Y quiero más o menos Que me vayáis diciendo Vale Vale ahora Vamos a editarlo Aquí Y vamos a poner Esto primero Y esto Segundo Vale Los puntos de renda Nos dan 10 Puntuación De la creatividad Y guión del vídeo Respecto al género Del juego Tipo de vídeo Y tipo invertido En esta fase Bueno Vamos a procesar Vale Tiene un internet 64 Mira Ha tenido mejor récord Mejor contenido Ha tenido todo Ya estamos Ya al menos Nos defendemos En lo que necesitamos Nos defendemos Vale Nivel de sonido Nivel de sonido Y postproducción Vale Perfecto Vale Pues vamos a publicarlo Vale Aquí vemos Como se está publicando Por ahora tenemos 80 visionados Y 22 suscriptores Que para haber subido Tan solamente un vídeo Está muy muy bien Está muy bien gente Y ahora pues Mientras tanto Vamos a ver Como se ha subido Y vamos a ver Como ha ido Que creo que no ha ido Nada A ver que dice aquí Vale Aquí se ha guardado Y ahora se está subiendo Y mientras tanto Pues bueno Vamos a bichear Que tenemos por aquí Tenemos la camita Tenemos Ahí Vale Tengo que aprender A manejarme con el tema De Manejarme un poco Con el tema De ratón De la pantalla Siempre se me ha dado Muy mal Jugar a los sims Y demás cosillas It's dangerous Out there Sale al mercado Esperadísimo Stream baking Para jone Eh eh Si llegas sin estudiar Algún día recibirás Algún castigo Y luego no me vengas Llorando Ya viene la mama ¿Sabes que puedes ganarte? Ay que me ha hecho Ala ala Pues estamos teniendo Visualizaciones eh Que bien Mira mira chicos Mira mira como sube Vale Mientras tanto Vamos a ver la mama Que dice Bueno el ordenador Está bastante bien O sea Estamos teniendo Unas visualizaciones Muy buenas O sea Mira los suscriptores Como suben Muy bien Muy bien Me encanta Vamos Vamos a ir a comer Mientras Come Come un poco Tío Come un poco Que tu puedes Ya va Ya va Ya va la mama Ahí Venga Come Que vas a comer Que vas a comer Escardi Que vas a comer Vale ya has terminado de comer Que rápido no Y viene la mama detrás Viene la mama No viene la mama Vale Vamos a analizar Viendo un poco más Vale Aquí están saliendo al mercado Todos los tipos de juegos Están saliendo al mercado Y está teniendo Bastante Bastante Subidón Aquí tenemos Como están subiendo Los suscriptores Como están subiendo Los visionados De una manera brutal Vaya Son buenos consejos Para como empezar en youtube Es un consejo Bastante bueno Pero bueno Mira aquí los tenéis Y aquí empieza todo Y bueno Que más tenemos Por aquí Mientras están subiéndose el vídeo Mientras están subiendo Los visionados Yo creo que vamos a parar ya Porque ya tenemos Unos 15 Bueno entre 10 y 15 minutos Nos están subiendo Los visionados Nos están subiendo Los suscriptores Y yo no paro de hablar Así que vamos a parar Hasta aquí Para tener Un siguiente capítulo Entonces Si queréis más capítulos Ya sabéis gente Darle like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y con esta carita de chico Y con el colega Que acaba de venir Que este colega Lo vamos a ver En el siguiente capítulo Y ya sabéis Os lo vuelvo a repetir Darle like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De youtubers live Donde es mi vida Y vosotras la estáis viendo Hasta luego guapos Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo